La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia Seguramente ya sabemos con quién se va a ir. Pero está bien, te queremos decir que nos encantó lo que vimos. Muchas gracias. Tu voz no va con tu físico, tienes una voz sumamente potencial. Yo me imaginé a alguien mucho mayor, a alguien mucho más grande. Gordo. Y con cantos muy grobes. Muchas gracias. Estás increíble. Pero cantos hermoso, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. ¿Qué sientes de estar acá? Estoy feliz, yo venía solamente hoy a dedicarle la audición a mi mamá, que está en el cielo. Yo estoy segura que tu mamá vino y nos empujó la mano, a todos. Yo sé que sí. Oye, te quiero hacer una pregunta. A parte de valorar la música de tu tierra, también, aunque no la cantes, también sabes apreciar, por ejemplo, la música de otros géneros musicales. Quiero decir, cuando tú la escuchas en la radio, cuando la escuchas en otras plataformas, dices, guau, esta música y estos cantantes también me gustan mucho. No has podido olvidar. Dios mío. De todo. O sea, que escuchas de todo, ¿no? O sea, quería saber si era tu fan. No, no, no. Básicamente, Ashley, lo que estaba tratando de decir es, tenemos opción aparte de ellos, todos. O sea, si tenemos oportunidad de pelear por ti. Oye, la verdad que Hanna el otro día dijo una cosa muy importante. Dice, oye, aparte de los géneros musicales, yo pienso que la música es música. Lo dijiste muy bien, Hanna. Oye, ya tatúatelo. Es que la música tiene alma de la que sea. Pero la verdad es que tienes voz para cantar regional. Eso sí, yo quisiera saber si solamente cantas clásico o te gusta el ranchero moderno que estamos escuchando ahora. Yo me gusta cantar norteño, banda, baladas. Me gusta de todo. En esta vida hay que ser versátil. Eres versátil. Eso. Muy bien, muy bien. Yo creo que encajarías perfecto con Hash, ¿eh? Nada más estoy diciendo. Somos versátiles. Le cantamos al amor. Somos versátiles, amor. No, yo solo quería decir que la verdad ha habido de todos los tipos de participantes y hay muchos que dicen que no es lo obvio y se han venido conmigo cuando es algo pop. Y dicen, es por estrategia. Entonces, por estrategia tú también puedes decir, yo me voy con... Con Yuridia. No sé, con quien sea. O sea, personalmente yo me he volteado un poquito más, a lo mejor no en el verso como normalmente, porque había cositas y en el coro ya nos convenciste. Y yo creo que ese convencimiento pues es aquí palpable. Claro que tienes una voz pal regional. Ojo, lo que dice Yuridia tiene mucha razón. El regional está cambiando y está cambiando de tal manera que habría que ver cómo se adecua tu voz al regional de ahora. Y eso es algo que es un reto muy grande, compa. Porque creo que esa colocación actualmente no es la que... Es más, no conozco a nadie que esté colocando así. Pero claro, claro, a donde voy es que hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Y si te usan otros géneros también puede ser por ahí. O puede ser el primero que coloque de esa manera. ¿No? Eso viene a trabajar. Que coloque clásicamente y cante un ranchero moderno. Correcto. O sea, nada está escrito en piedra. A mí me gusta tu género musical muchísimo. Que estoy deseando armar un equipo fuerte de regional, de verdad. Y que a mí no me importa el género. A mí lo que me gusta es la voz. Y a mí me gusta tu voz. No, a mí la actitud, compa. Y la verdad es que se ve que eres un muchacho que toma todo para bien. Y que tiene esa idea de crecer. Y de eso se trata este programa, de crecer y de dar lo mejor. Así que la decisión es tuya, pero felicidades que eres parte de la voz. Les agradezco mucho, en verdad, mucho, mucho. Estoy muy feliz. Tengo un nervio, tengo un nervio, pero se ha llegado el momento de decidir. La decisión es tuya, completamente. Pero venga, tómala ya. Ah, no sé. Sí. Me voy con Josabela. Claro que se iba a ir con Jos. Nuestra intuición era real. Bueno, no sé, tú me habías convencido un poco. Dije, ¿va a ser Jos o David? No, no lo veía venir, ¿eh? Muchas gracias, viejo. Felicidades. 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 Alcámonos son guapas las mujeres. Peleando por ti. Ay, ya vas a empezar. Bueno, nomás digo. Oye, felicidades, has elegido muy bien. Porque Jos es un gran maestro. Felicidades. Suerte. Dale, viejón. Gracias. Gracias.